Estamos en comunicación telefónica con el astrónomo Erick González porque está este fenómeno del cometa Nishimura y queremos saber de qué se trata porque la verdad que es algo histórico y que no se va a volver a ver ni repetir dentro de 400 años más. ¿Cómo estás Erick? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Bueno, gracias por estar y por la comunicación, siempre dispuesto, a pesar de que están con las jornadas también, ¿no? Sí, por supuesto, estamos con la reunión más importante del año de la astronomía acá en la Argentina, con astrónomos muy importantes de toda la crema, de la crema acá del país y de la región. Han venido astrónomos peruanos desde Estados Unidos, han venido de Chile, y por supuesto los más importantes expertos en los diversos campos de la astronomía acá en la Argentina. Bien, bueno, ahora vamos específicamente al tema del cometa. Primero preguntarte por ahí qué es un cometa para quienes no saben o no tienen conocimiento. Bien, imagínate un pedazo de roca y hielo más o menos del tamaño de la concagua, eso puede llegar a ser un cometa. Un poco más grande, un poco más chico. Inmenso. Pero es un pedazo de roca que nosotros lo vemos inmenso, pero ponerlo en comparación con el tamaño de nuestro planeta, inclusive la luna sigue siendo una cosa chica, ¿bien? Sí. Bastante chica, diminuta como una motita de polvo comparada con un ser humano. Pero esas pedazos de roca y de hielo que están en órbita alrededor del Sol, que están muy lejos, algo los perturba y los manda hacia el sistema solar interior. Cuando pasa eso, la luz del Sol empieza a actuar sobre la superficie del cometa y empieza a volatilizar material. Eso hace que se genere una dispersión de material muy grande alrededor del cometa y genera lo que se llama una cabeza, una coma, ¿bien? O cabellera. Entonces a eso, que ocupa un volumen muchísimo más grande, lo vemos enorme desde acá, desde Tierra, cuando el cometa empieza a acercarse al Sol. Ahora tenemos un cometa que se llama Nishimura, que lo descubrió un aficionado japonés que estaba mirando, digamos, fuera del plano de la órbita de los planetas alrededor del Sol, fuera de lo que llamamos la eclíptica. Entonces no es el mejor lugar para buscar cometas. La mayoría de los sistemas automatizados no buscan cometas fuera del plano, porque tenemos telescopios robóticos, como uno que tenemos en la estación de altura Carlos Chesco, que, como para que tengas una idea, durante la primera semana de la fase 1 de la pandemia descubrió un cometa. Mientras ningún otro observatorio estaba funcionando, ese telescopio que funcionaba automáticamente encontraba cometas. Así que tenemos varios cometas descubiertos desde nuestra provincia también. En el caso del aficionado japonés, lo vio desde el hemisferio norte. Y este cometa se veía bien desde el hemisferio norte. Ahora se está viendo apenitas desde acá, pero está muy cerca del Sol, porque le dio la vuelta al Sol hace poco, y acompaña, visto desde la Tierra, el movimiento del Sol. Entonces apenas se esconde el Sol, se esconde el cometa también. Y ya pasó por su punto más brillante posible. Así que, lamentablemente, no va a ser fácil de ver desde acá. Ah, bien. Una vez que se esté alejando del Sol y de la Tierra, ya lo vamos a tener un poco más alto sobre el horizonte, pero pasado mitad de octubre, noviembre, iba a ser visible con telescopios. Telescopios, cámaras fotográficas. Y ahí va a ser lindo para quienes capturen imágenes en el cielo sanjuanino, que es realmente privilegiado para eso. Claro, porque en un momento decían que se iba a poder apreciar desde el 22, más o menos, al 27 de septiembre. Bueno, esos tiempos pueden cambiar y variar. Y, por supuesto, desde Argentina, por ahí es otra la perspectiva desde la que lo podemos ver. Lamentablemente ha habido un cruce de noticias entre lo que publican los medios internacionales sin demasiado cuidado y lo que nosotros vemos acá, y por supuesto con las ganas de ver el cometa, lo que se dice de que se va a ver ahora en estos días de septiembre, que va a estar sobre el horizonte, que no es lo mismo, porque va a estar muy cerca del Sol. Eso es cierto. Y tal vez de alguna pequeña sorpresa, algún aumento de brillo y con minucaleres se puede llegar a ver en estos próximos días, justo por donde se esconde el Sol en el momento del atardecer. Así que yo probaría con un telescopio o con minoculares si uno tiene un horizonte muy despejado, el cual tal vez no sea el caso con nuestra cordillera tan cerca si estamos en el Leóncito o con la precordillera acá en la ciudad de San Juan. Pero si uno se va un poco hacia el este, no se pierde nada con probar. Para que esté más alejado del Sol, hay que esperar un tiempito, unas semanas más, y ya justamente como se está alejando, refleja menos luz del Sol y se ve un poquito menos. Bien. ¿Por qué se habla de esto de que se ve cada 400 años? ¿No es muy común ver y saber de cometas? En realidad es común ver un cometa u otro. Recordar que en el 2006 tuvimos un cometa que se vio así en plevista, que lo veíamos enorme, hacia el oeste, a la puesta del Sol. Creo que era el Hale-Bopp, no recuerdo. Así que de vez en cuando tenemos algún visitante del Sistema Solar Exterior. Claro. Pero los cometas tienen un periodo orbital, o sea, cuánto dura el año propio del cometa, cuánto tardan en darle la vuelta al Sol. En el caso de este cometa, desde 400 años el periodo, entonces va a tardar eso en volver para acá. Claro. Porque ni con dieta ni ejercicio creo que lo volvemos a ver. No, no creo. Habrá que esperar algún otro cometa para ver, seguramente. Habrá que esperar algún otro y de vez en cuando el cielo nos da sorpresas. Así que hay que estar aprovechando y mirando para arriba en todo lo que se pueda. Bien. ¿Algún fenómeno que se venga así que haya que estar atentos y preparados? Que sepan ustedes. Preparados, tanto como preparados, ¿no? Sí. Pero sí, bueno, tenemos el equinoccio de primavera ahora el 23 de septiembre. Sí. Que no es la primavera oficial, porque la oficial está por una fecha de común acuerdo, pero es la real, digamos, cuando un día dura lo mismo que la noche. Claro. Y vamos a tener una linda lluvia de meteoros, de la cual vamos a poder ver el principio, ya que duran varias noches, más allá de que durante el máximo vaya a haber algo de luna visible, ahora en diciembre vamos a tener las gemínidas. y hay un poco de información acerca de que este año pueden llegar a ser un poco más pobladas de lo normal. Entonces, va a ser un lindo momento para ir a ver estrellas fugaces a un sitio extremadamente oscuro como lo que tenemos en el Leóncito. Hay que ir. Tanto en Casleo como en la estación de altura Carlos Chesto. Tal cual. Yo hice esa visita y tuve el honor de tenerte como guía, así que se los recomiendo. Ah, bueno, muchas gracias. Gracias. Yo tuve el gusto de tenerte allá. Claro. Hermoso se ve, así que hay que aprovechar e ir. Gracias, Eric, como siempre. No, muchísimas gracias a vos. Altyazı M. Altyazı M. Gracias por ver el video.